Me dio mucho gusto, mucha alegría, me siento feliz porque, pues, qué bueno que les quitaron la pena de muerte a ellos, que no les va a pasar nada porque yo estuve pidiendo mucho que no les fueran a hacer daño a mis hijos, porque ellos no lo merecían. Y parece que Dios me escuchó.